El convenio del metal de la provincia de Pontevedra ha empezado a negociarse esta tarde en un hotel de Vigo y lo hace en su peor momento de los últimos 30 años. Es el mayor convenio sectorial de Galicia con 3.500 empresas y 20.000 trabajadores afectados. También es uno de los más conflictivos, ya que las conversaciones entre patronal y sindicatos siempre desembocaron en huelgas en los últimos años. Ambas partes tienen la intención de acelerar el proceso y evitar un escenario de confrontación como el vivido en anteriores ocasiones. Y es que el último convenio, vigente desde 2009 a 2011, se logró tras casi un año y medio de intensas reuniones y con 26 días de duras huelgas de por medio. UGT, Comisiones Obreras y CIGA han puesto hoy sobre la mesa una propuesta común. Sobre la vigencia solicitarán que sea por dos años. En cuanto al salario, no está definida ningún tipo de subida, pero esperan que esté vinculado al IPC. Y en lo relativo a la jornada laboral pedirán que se establezca una regulación específica con respecto a la flexibilidad empresarial que recoge la reforma de la negociación colectiva. La negociación arrancará por primera vez antes de que termine el convenio actual, que lo hará en diciembre, y tal y como recoge la reforma de la negociación colectiva.